Todo el mundo tocando palmas Lumbera, Lumbera, vamos a bailar Lumbera, Lumbera, vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como los gorilas Todos caminamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como los gorilas Todos caminamos Soy una rumbera, rumbera salvaje Bailo a mi manera, como los privates Soy una rumbera, voy cortando el aire Y si me dan cuenta, ya no hay quien me pare Soy una rumbera, rumbera, rumbera Vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como los gorilas Todos caminamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como los gorilas Todos caminamos Soy una rumbera Y vengo a alegrarte Para que tus penas Se vayan a amarte Soy una rumbera, rumbera, rumbera Vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como los gorilas U, 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 u Todos caminamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como los gorilas U, 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 u Todo el mundo se manda palmas 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 Soy una rumbera, rumbera, rumbera Vamos a bailar Soy una rumbera, rumbera, rumbera Vamos a bailar Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como los gorilas U, 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 u Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como los gorilas U, 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 u Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como los gorilas U, 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 u Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo, con todas las varillas U, 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 todos caminamos